Señor, buenas tardes. Una preguntita. Solamente queremos preguntarle qué le parece la presentación de los candidatos. ¿Esto ayuda para que usted pueda decidir su voto este 7 de octubre? Sí, está muy bien esta presentación porque el pueblo escucha a cada candidato exponer su plan de trabajo a seguir en el caso que sean elegidos. Está muy bien esta actitud, esta presentación que están presentando los candidatos a la alcaldía. ¿Cree usted que ya ha decidido para quién va a ir su voto? Eso ya está sobreentendido, señora. Como digo, cada quien tiene su símbolo, por quién votar. Muchas gracias. Estamos nosotros, lo que es en toda la presentación de los candidatos y estamos preguntando a la gente qué les parece esta contienda electoral y seguimos nosotros preguntando. Aquí, por ejemplo, estamos con todas las barras. Vamos por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le parece la presentación de los candidatos el día de hoy? Bueno, muy buenas tardes al público oyente. Me parece que para que el pueblo conozca las propuestas de cada candidato es muy buena idea que ha hecho la empresa televisiva Televes y con algunas dificultades que algunos con pensamientos más débiles que otros. En verdad, y eso es una vergüenza que se escucha de un candidato. Noto que a veces hay un candidato que, por ejemplo, ha preguntado por el agua, lo ha señalado al señor Alejandro Navarro, el señor, por ejemplo, el señor Manuel Yepes, ¿qué podría, cómo podría combatir que él tiene una bomba de tiempo en su casa que vive en una urbanización que podría ser, que es peligroso, no podría ser, sino que es peligroso para la sociedad de la Mariscal Castilla, ¿no? Entonces, yo primeramente, antes de que puedan hablar esas cosas de querer corregir a una persona, primeramente hay que mirarse uno mismo en el espejo para ver qué es lo que tiene. Bueno, es una oportunidad donde cada candidato a la alcaldía va a disponer sus planes de trabajo. Yo creo que está correctamente excelente la idea que han tenido los señores candidatos a la alcaldía. ¿Cree usted que la presentación de estos candidatos ya va a ayudar para que usted pueda decidir a quién va a dar su voto este 7 de octubre? Mire, ya en ese sentido no... ¿Todavía falta para que pueda decidir? Sí, todavía falta, pero hay que pensar bien, todavía bien. ¿Qué le parece la presentación de los candidatos el día de hoy? Sí, agradable, agradable escuchar su propuesta, ¿no?, de cada candidato. ¿Cree usted que eso ayuda para que usted pueda obtener ya la decisión a qué candidato le va a dar su voto este 7 de octubre? Claro, escucharlos a cada uno, pues, de cada uno, a ver, y de acuerdo a eso, de su propuesta, ver a ver qué es lo que pasa, ¿no? Señora, buenas tardes. Solamente queremos saber, ¿qué le parece la presentación de los candidatos? Está bien, pues, señorita, que ojalá que cuando así como se presentan lo cumplan, todo lo que dicen, porque para entrar no ofrecen todo y después no hacen nada. ¿Todavía hay esa desconfianza con usted, diga? Sí, señorita, acá nada, por lo menos yo vivo en una calle que es puro tierra, huecos, todo por ahí, y nada ha hecho el alcalde. Y cuando estaba Navarro ha hecho nada, peor el manquito, peor ya. ¿La presentación de los candidatos? Muy interesante, la verdad, y eso nos abre las puertas para conocer a ellos y ver las propuestas. Claro, algunos son muy ilusos con sus propuestas, ¿no? Y ahí uno ya, como ciudadano, se puede elegir realmente y ver quién está diciendo la verdad y quién está haciendo demagogia. Claro, ¿usted cree que esta presentación va a ayudar para que usted pueda decidir este 7 de octubre a quién estará dando su voto? Claro, definitivamente, no solamente a mí, creo que a todos los ciudadanos de Casaragán y de todos los distritos, es saludable escuchar las propuestas de cada candidato. Es más, el 27 de este mes va a estar también en el Club de Tiro para escucharlo, porque creo que ahí va a haber más tiempo para poder desplayarse cada candidato. Y es saludable para todos nosotros. Y, sabe, ustedes son 14 candidatos, pero solamente 11 candidatos se han presentado. ¿Qué puede pensar de estos candidatos que por algún motivo no se han presentado? ¿Qué le diría a usted? Bueno, ya me da la... a mí me da ya la idea de que lamentablemente no tiene el sustento de su propuesta y su plan de gobierno que hayan escrito. El papel aguanta todo. El asunto es saber desplayarse y sustentar. Yo puedo decir que puedo llegar a la luna, pero ¿cómo lo llego? Eso lamentablemente parece que esos candidatos tienen temor de poder desplayarse de esa manera y decir la verdad. ¿Qué le parece esta contienda electoral, la presentación de los candidatos? En primer lugar, buenas tardes. Gracias a la oportunidad que usted nos está brindando y que estamos reunidos en esta plaza. Algo interesante. ¿Por qué le digo algo interesante? Porque aquí, cada grupo que ha venido solamente se limita a escuchar a su candidato. Y me parece que muy pocos van a asimilar algunas de las propuestas del resto de candidatos. Que eso sería lo más loable, rescatable. Y a Dios gracias que no se está haciendo un desmán o agresiones verbales entre simpatizantes. Porque eso ha sido un riesgo hacerlo acá, al aire libre. y es bueno escuchar las propuestas para salir de lo mismo ya señorita. De lo mismo y hay algunos candidatos con el respeto que se merecen. Se presentan creo que por un saludo a la bandera. Para presentarse primeramente hay que ser un poco más serio, más responsable. No queremos perder cuatro años más porque de esa forma nos estamos retrasando. Nos estamos haciendo daño nosotros mismos señorita. Ojalá que el que llegue llegue con buenas propuestas y una cosita más señorita. El que tuvo la oportunidad y no la supo aprovechar yo creo que hay que darle paso a alguien que no la tuvo y que sus propuestas sean serias. Sean serias y con un compromiso sano de que sean haga participar a la gente a la junta de vecinales y todo se haga con transparencia. Doctor, nos encontramos con el doctor Espejo. Doctor, buenas tardes. Cuéntanos cómo ve esta contienda electoral la presentación de los candidatos. Indudablemente lo que estamos observando señorita periodista es un ejemplo democrático donde el pueblo puede escuchar las propuestas de los candidatos en esta justa electoral. Lamentamos la no presencia de algunos que debieron estar acá pero el pueblo emitirá su dictamen en su momento correspondiente. Creo que escucharles implica que nosotros tomemos una noción a dónde podemos dirigir nuestro voto porque eso demuestra cierto conocimiento de los diversos puntos que es justamente el gobierno municipal.